5, 4, 3, 2, 1, ¡dale! Derecha 6 larga, se abre sobre rasante, 30, a fondo derecha y a fondo izquierda sobre rasante, 120. Izquierda 6, sobre rasante muy larga, 60. Izquierda 6, sobre salto se abre larga, 80. Derecha 6, sobre rasante, 50. Frena izquierda 6, 30, giro horquilla derecha entre balas, 50. Izquierda 6, se abre, 30. Izquierda 4, 40. Izquierda 5, sobre rasante, 100. Izquierda 6 larga, se abre sobre salto, 50. Derecha 4 larga, se encierra. Para izquierda 6, sobre rasante, muy larga, se abre, 80. Sigue al centro sobre salto, 100. Giro no se ve, estrecha derecha, 4 larga. Se abre, 30. A fondo al centro, sobre salto, 180. Izquierda 6 larga, se abre sobre salto, 30. Derecha 6 larga, se abre sobre rasante, 50. Izquierda 4 larga, para derecha 4 estrecha. Se abre sobre rasante, asfalto, 80. Sobre rasante, frena, no se ve giro. Izquierda 1. Ojo, sigue a la derecha, para chicane, izquierda 1. Derecha 5, salida, 50. Izquierda 6, 250. Giro a la izquierda, 3 larga, se abre sobre rasante, graba. 30. Giro a la izquierda, 3 larga, 80. Derecha 4 larga, se abre, 30. Izquierda 6, sobre salto, para derecha 6 larga. Sobre rasante, se abre, sigue al centro, sobre salto, para saltar, para ojo pronto. Derecha 2, izquierda 3, 30. Derecha 6 larga, 30. Izquierda 6, sobre salto, se abre sobre salto, larga. Y sigue al centro, sobre gran salto, 30. Izquierda 5, para derecha 3 larga. Se cierra para izquierda, 5. 50. Derecha 6 larga, se abre, sobre rasante, y sigue al centro, sobre rasante. Para derecha 6, muy larga. Para izquierda, 6, 30. Derecha 4. Para frena izquierda, 5. Y giro a la derecha, 3. Se abre sobre rasante, 30. Izquierda 4 larga, sobre rasante. Se abre, 100, sobre saltos. Sigue a la derecha, sobre salto, árbol. Y sigue a la izquierda, sobre gran salto, 30. Sigue a la derecha, sobre rasante. Para izquierda, 5. Para ojo, derecha 4. Se cierra 3, sobre rasante. Para izquierda 6 larga. Se abre, salto, sobre rasante, 30. Frena. Izquierda 6 larga, se abre, 20. Giro no se ve, no atajes. Derecha 1. Se abre, asfalto, 50. Sigue al centro, sobre rasante. Ojo, sigue a la derecha, 30. Para chicane, izquierda 1. Derecha 1. Salida izquierda, 6, 300. Giro no se ve, escuadra izquierda, 50. Giro no se ve, escuadra izquierda, 50. Derecha 4 larga, se abre, 80. Sobre baches, izquierda 4, sobre rasante. Para giro a la derecha, 4. Sigue al centro, 30. Muy largas. Se cierra, 3. Para izquierda, 4. Para izquierda, 4. Recorta izquierda, 5. Para derecha, 5 larga. Para izquierda, 6. Se abre, sobre rasante, 30. Izquierda 4. Se cierra, sobre rasante. Para derecha, 5. 30. Izquierda 5, 40. Izquierda 4, sobre rasante. 50. Derecha 6, sobre rasante. Para izquierda, 6 larga. 100. Sobre baches. Derecha 6, muy, muy larga. Se abre, sube salto, 50. Izquierda 4, larga, estrecha. Y giro. Giro derecha, 3, larga. Se abre, sobre rasante. Para izquierda, 5. Larga. Se cierra, 4. 50. Derecha 6, muy, muy larga. Para izquierda, 6. Para derecha, 6. Para izquierda, 5. Se abre, muy, muy, muy larga. Para derecha, 6. Para izquierda, 6. Muy larga, 100. Izquierda 6, se abre, sobre rasante, 30. 6, derecha, para 5. Izquierda, 80. 40. Sigue al centro, sobre rasante, larga. Para derecha, 6. Para izquierda, 5. Larga, se cierra, 4. 50. Después de meta derecha, 6. Larga, se cierra y paramos. Más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!